Imagínate la escena de una familia edilica, una madre, un padre, dos niñas, un casoplón en una urbanización... Eso era lo que quería Ro y en apariencia lo tiene. Pero en la realidad su marido es un maltratador infiel, su hija pequeña es delicada y enfermiza y su hija mayor es complicada, tal vez incluso peligrosa. Esta es la historia de Sandian, una novela en la que una mujer decide poner pausa a su desastrosa vida, llevarse a Kali, su hija mayor, a la casa donde pasó su infancia y allí contarle ciertos secretos. Muchos secretos de su pasado que harán que Kali se pregunte si su madre no estará un poquito inestable y tal vez esté planeando algo siniestro para ella. Pero en esta novela hay muchas cosas que no son lo que parecen y te vas a comer más de un giro de guión que te va a dejar con la boca abierta. Si quieres saber más de esta novela te invito a ver la reseña completa en mi canal.